Monteloco, bienvenido. Pienvenido solar y loco, mirá. Claro, no. Vamos ahí. Que ayer extra, extra. Noticias de ayer extra, extra. Monteloco. Él dice, no es así el desavillé vaporoso, ¿no? No, 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 es más satinado. Más satinado. No, pero mire que ese es satinado, ¿eh? No empieza, viste, que ya empieza a meterme hecha. Dice que usted habló de Marta como si la conociera. Dice, no, no, no tengo el gusto. ¿Estás creando contradicciones donde no las hay? No tengo el gusto. No, el desavillé es este más, no, ayúdame, cuca, tú que sos el modista. Es más satinado. Pero ese es satinado, ¿no lo tocó? ¿Cuál? Pero era como decía Cata, es más vaporoso, es más satinado. Ah, voluminoso. Es una tela que en la piel se desliza, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? Montel, son telas que se deslizan en la piel. Claro. El vaporoso es deslizante. Y volumen así. Cosa que... Claro, y el vaporoso es eso, ¿no? Claro, es volumen, es movimiento, es... Es otras cosas también, los vapores. Y eso, claro, justamente es para cuando vas a sacar la prenda... Se cae, se desliza. ...no tener que andar tiroñando. Claro, así es. Haces así, tú. Exacto, no. Haces así, hace... Con dos deditos. Cae. A su vez, como la bata que tengo yo de Sandro también. Ah, también es una bata así. Una bata de baño como de... Que se desliza así sobre la piel también. Claro, es... Sí, la usaba para hacer de Sandro, la usé para hacer boxeo después. Ah. Es para muchas cosas. ¿De qué color rojo también? Para salir del baño. ¿Rojo también? ¿De color rojo? Yo sé por qué siempre me lo imagino bordón. Es de raso. ¿Sabes que usted dice desahillado poroso, me lo imagino bordón? Eh, el mío, el mío es bordeado. ¿Ah, es bordeado? Yo me lo imagino blanco. Con una solapa cremita. Ah, qué lindo. Medio brilloso. La solapa es... ¿Y el de Marta como blue, como azul? Sí, el de Marta es... ¿Francés? Sí. Lo compré acá el 8 de octubre, pero es francés. Me dijeron ahí que era francés. Este, bueno, felicito a todos los compañeros, ¿cómo están? Buen viernes para todos. ¿Por qué los felicito? ¿Por? Por ese hijo que viene en camino, Joca. No, no, no. Ay, no, pobre Diego. Es el momento más lindo de la vida, Joca. Ay, Diego. Se te va a confundir. Ahora entendemos por qué se casó a por favor. No quiero ser aquí con vos. Todo el mundo está feliz. No, 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 me voy. No, Dieguito, volvé. No, Joca, no te voy a hacer que hablaste. No, pobrecito, pobre Diego. No, pobre Diego. No se vaya. Ya mucho, ya mucho. No, ¿qué haces para no trabajar? No, Diego, no se vaya. No se vaya. No quiere ir al baño. Pobrecito. Un hombre que es un hombre que yo admiro porque tiene las cosas claras. Fue a Las Vegas, se casó. Y ya tiene... No, después se escriben muchas televidentes rezongándonos porque estamos mucho dándole palo a alguien. No, no solamente eso. Pero el cabrón del tema de la paternidad fue Diego. El canal estuvo siete meses en negociación para convencerlo para que venga y ustedes en menos de un mes y medio lo echan. ¿Ustedes? No, son ustedes. Vos sos uno de los que lo buscás, Broca. No seas mala. Pero... Dieguito, no... Vamos a decir la aposta. No está, no miren. La aposta. Dieguito, no discutamos, por favor. ¿Quién generó el casamiento de Jocas en Las Vegas? Lucía Blocal. No, no fui. Lucía Blocal. A mí no me haganca. ¿Lo va a buscar? Es para el otro lado. Ah, viene acá. Señores, el canal acaba de contratar a Montelongo, lo convencimos. Y Dieguito va a hacer la noticia, va a dar la noticia. Va a dar la noticia. A ver. Bueno. A esta hora. Arrancamos con este choreo diario. De Montelongo. Porá, porá. Porá, porá, porá. La verdad es que es una papa. Es tres minutos de noticia. Contá una, a ver. A ver, una, la primera. A ver, la primera. Pará. ¿La primera? Murió la reina Isabel. ¡No! No, no. La última reina. No. Nació en el año 26 y se nos fue en el 2022, año 96. Se nos fue. Se nos fue. Ah, el chiste fue que se nos fue, como que él fuera, como que fuera inglés. Mi puta flojita la reina. ¿Qué es esto, Montes? ¿Qué dice? Flojita la reina. Ah, es lo que dijo Mirta Legrán. Ahora. Ah. Hola. Bueno. Flojita la reina, ¿eh? Dijo Mirta. Flojita la reina. Lo que vos, Diego. Diego, vas a necesitar un par de meses para entender las anotaciones. No, no. Y un par de horas, que es lo que se toma Montelongo para preparar la noticia, ¿no? No, pero esto fue un elogio para Montelongo. Montelongo llega a las 8 de la mañana y empieza a repasar los diarios viejos, a repasar los chistes viejos que hizo la culpa de Colón hace dos meses y medio, a hacer todo ese refrito que hace habitualmente. No, Diego, esto de pelear en cámara no está bueno. No, no me entrevé a todas las noticias porque no encuentro nada. Escuchá. ¿Alguna más para comentar? Estoy buscando, estoy buscando alguna interesante. A ver. Uy, acá hay... Hay una grieta, ¿eh? Acá hay una grieta grande, sí. ¿Cómo está la grieta, Montelongo? Está, está inmensa. Me interesó la de la misión de la NASA. Ah, esa es buena. Es la única que tengo vuela. Bueno. Es la única. Bueno. Bueno, a esta hora estamos... Venga, Montelongo, a ver. A esta hora podemos decir que Peñarol le ganó a Colón por la Copa Uruguay. Acá está. Bien, Montelongo. Después voy a ir al otro programa y digo lo mismo. Acá está. Ay, tatita, esto cómo es. Bueno, volvemos. Yo les digo, no me escuchan, hay que llamar a traer a una psicóloga, psicólogo. Sí, grupal. Terapia grupal. Terapia grupal. Terapia grupal. Bueno, hacen cambio, me hacen un challenge yo. Bueno, es que le quito un chocito. Ay, vos me cruzo en cámara. Ojo con las balizas. Montelongo, vos podés hacer lo que quieras, Montelongo. Le dejo todo servido en bandeja. Maestro, muchas gracias, muchas gracias por la... Me cambió el orden, me cambió el orden. No sé ni para dónde agarré. No, el chiste no es lo mismo. Ahí está, como decía Jocas, muy bien, con gran precisión. Ganó Peñarol a Colón. Es bravo a Colón, eh. Mirá que Colón, Colón tiene a... Colón tiene la Olimpia, está la Olimpia. La plaza. La plaza. Estás loco, vos. Le ganaron a Colón y ahora empieza todo para arriba. Se hace fuerte. Claro, jugué local de Centenario y se hace fuerte el local Colón. Ojo, no es del barrio Colón. No, porque vos estás mirando como quien se mete con mi barrio. Bueno, Ignacio Rublio también, hay que decirlo, habló después del partido. Y habló de los clásicos, ¿no? Sí. Del clásico que pasó. Estuvo duro, eh. Dijo, los clásicos se ganan. Los clásicos se ganan y se pierden. Pero no con la actitud del otro día. Rublio, al ser consultado sobre el intercambio de camisetas entre Gargano y Luis Suárez, dijo... No le gustó a nadie, dijo Rublio. Y a él tampoco. Te juro que no entiendo eso. ¿Que no le gustó? No entiendo cómo no le puede gustar el cambio de camisetas. Y no, porque en un clásico donde vos no, se supone que está... Exactamente. No, lo que pasa es que acá lo que se critica es el momento... En el entretiempo. En el entretiempo, cuando Peñarón estaba perdiendo 1 a 0. Como que no era el momento ideal para el cambio de camisetas y se hizo una comparación con lo que había pasado con D'Alessandro. ¿Se acuerdan? No. Con D'Alessandro y Facu Torres, que D'Alessandro le pide a Facundo Torres cambiar la camiseta y Torres le dijo, no, la camiseta, no, te la doy en otro momento si querés o... Exactamente, pero no quiero esa, o sea, no quiero la de Nacional. Pero bueno, ese es el fanatismo que hay. Igualmente, este intercambio de camisetas, Monté, fue parte de la previa, exactamente, donde Suárez y Gargano aparecieron... Aparecieron, exactamente, aparecieron una foto, uno con la camiseta de Nacional y el otro con la camiseta de Peñarón, previo al partido clásico, como intentando dar un mensaje de no a la violencia de unidad. Después era un dirigente diciendo, no me parece bien que intercambien camisetas, fue un poco contradictorio. Pero bueno, eso fue lo que suena. Es lo que opina. Y por último hizo referencia a Leonardo Ramos, al técnico de Peñarón y sentenció. Tengo mucha confianza en él. Hay que trabajar, armar el cuadro como quiere, sacar sus conclusiones. Tiene que tener la tranquilidad total que lo estamos respaldando. Estás echado, Leo, ya te digo. Cuando los dirigentes dicen, tiene que tener total confianza que lo estamos apoyando, es porque estás afuera. Están hablando con Saralegui, por el otro lado, con Gregorio Pérez. Claro, apagar el celular, hacerme caso. Y contó, Ignacio Rulio contó que vio parte del segundo tiempo del clásico, ¿saben dónde? ¿Dónde? En el camión de Tenfield. Porque cuando vi lo que pasaba, dijo, pero en la tribuna, esto cuando hicieron las cosas de la gallina, las cosas, no le gustó. Y se fue, y se fue por no convalidar lo que estaba pasando. Y no tenía dónde ver el partido. Claro, si yo me quedo en la tribuna, estoy convalidando las cosas que cantan. Y bueno, está. Y se fue, y lo del camión de Tenfield, lo invitaron a pasar a verlo ahí. Y bueno, y él se metió al camión de Tenfield y fue peor. Porque lo agarró Celsa en el camión. Y arrancó. Bueno, tenemos acá al presidente, al mandamás, al número uno del club atlético Peñarol, del Carbonero, del Manja, del Mirasol, del... Veinte minutos sin ruido, decía, está, basta. Juan Carlos, déjame mirar el partido. Un abrazo grande para Juan Carlos. ¿Sabes? Gran pianista, Juan Carlos. Lo mira todas las mañanas, además. ¿Sí? Y traigo más. Hay un aviso de televisión que le hace, ¿no? Tocando el piano. Vino acá y tocó cuando estaba el piano. Te acordás, ¿eh? Estaba el piano. El padre ya era artista de Morenada, en la gran comparsa Morenada. El padre era el presentador, ¿sabían? De Morenada. Era el que le escribía los versos y presentaba a Morenada. Y era productor. Fue el que llevó... ¿Ustedes saben que Morenada abrió el Mundial? Estuvo en la ceremonia de inauguración del Mundial de 1970 en Alemania. Mira. No sabía. Y el productor era el padre... El papá de... El 70 fue en México. No, fue en Alemania 74, perdón. 74. Perdón, mal yo. Mal yo, sí. No, no, no. Habían de cada país, por supuesto. El número es artístico en la cancha, eso que se va dando. Y el de acá era Morenada. Sí, lo digo para que se cultiven un poco, chicos. Muy bien, gracias, Montes. Montes. Gracias, Montes. Es un libro abierto usted, ¿eh? Sí, la verdad. Este, bueno, Cabildo Abierto pidió a la calle Pou que considere la posibilidad de vetar la ley de eutanasia. Que la vete, le pidió que me vete. La mesa política del partido Cabildo Abierto consideró que el proyecto... Atenta contra las garantías necesarias para la defensa de la vida. Y después le preguntaron a Malini qué pensaba de la eutanasia. La verdad que con esto de la eutanasia me quiero matar. No, no, le dijeron. Y otro ejemplo, y otro ejemplo. Yo tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia. Hace dos años que se está discutiendo en el Parlamento. Fueron especialistas y demás. No me interesa. No estoy de acuerdo con la eutanasia. Me gusta más, yo qué sé, la democracia. Ay, no, son cosas diferentes. Se está confundiendo, Cabildo. Si hablamos de política, hablemos hasta el fondo. Claro. Que no es cuestión de decir las cosas así. Hablemos a morir. Claro. Hay gente que habla por boca de ganso. Ah, cada uno. Ah. Bueno, Abercon. Mirá quién salió en el diario. Abercon. Ah, nuestro compañero de la primera mañana. Nuestro compañero de la primera mañana. ¿Qué dice, Leo? Yo tengo el honor de usar la cucaracha de Abercon. Sí. Ojalá no tenga nada raro al oído. Abercon sigue, mirá lo que dice. Sigue habiendo un teléfono rojo entre Tupamaros y unos oficiales del ejército. Upa. ¿Qué quiere decir cuando tenés un teléfono rojo? ¿Directo? Una niña, sí, sí. Niña directa. ¿Te imaginas? Y que hay conversaciones. Ah, hay un teléfono rojo. Un teléfono rojo entre Tupamaros y algunos del ejército. Ya me imagino la conversación. A ver, ¿cuál? Este. Hola. ¿Qué hacés, botonazo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Tupamaros, esentista, astor y vergarista? ¿Vos? ¿Cuándo hacemos el asado ese? La verdad que prefiero comer pasta. Quizás unos fusiles. Bueno, dale. Poné los fusiles y yo llevo unas bombas para el postre. Bueno. Más real de lo que se piensa. Sí, bueno. Eso es una aliviantad al lado de lo que pasa. ¿Usted tiene el teléfono rojo de algún mandamás? Sí, señor. Putin. ¿En serio? Ah, pensé que iba a decirla casi Pou. No, es otra persona, yo le digo. Y el, bueno, el periodista saca un nuevo libro y es una excusa para hablar de periodismo, censura política e historia. Un nuevo libro saca. ¿Te das cuenta vos? Felicitaciones, Abercom, por este nuevo libro. No, no. O cuenta, Montela, el privilegio que tenemos. Tenemos a Leonardo Abercom, tenemos a Cata de Palleja, sacando libros y libros. Claro. Betseller, ¿no? Es impresionante. Pero ¿te imaginás? Usted, que es un libro abierto, con hojas en blanco, ¿no? Pero... ¿Te das cuenta que si Cata sacó dos libros, Shaban, y ya se mudó la Rambla, ¿te imaginás este Abercom? Este Abercom con todo lo que tiene. También. Es el nombre de Apple. Es el nombre de Apple. Qué impresionante. No, no, no. Y, perdón, y con el próximo libro de Cata que sale muy pronto, va a construir en la arena. Ah, claro. Va a quedar la Rambla atrás. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Vieron el proyecto ese de la isla? Sí. Ah, mirá por dónde viene. ¿Por qué no me saldrá un libro a mí? No sé, yo qué sé. Estuve pensando de alguno para sacar un libro para hacer... Su historia, Montes, su historia. Por ejemplo, puede ser Las conquistas de un verdadero Lomplay. ¿De un verdadero qué? Ahí voy, perdón. Ah, Lomplay. Diez Pasos para la Seducción. Ah, muy bien. Uno de Autoayuda. Puedo sacar también. La vida florece y por eso comete una torta jamón y queso. Porque, claro, florece. Es cuando te da alegría la vida. Claro. Mi vida, mis andanzas con actor porno. Todas esas cosas. Bueno, declaró antes de Fiscalía y se mostró arrepentido el hombre que agredió a Robert Silva en el cerro. Muy bien. Muy bien. Bueno, me equivoqué, me calenté, le pegué con el coso. ¿Eh? Es una... Claro. Y agredió a Robert Silva, dice acá. No, agredió a la camioneta. Robert Silva no es una camioneta. Este... Pero la persona se mostró arrepentida y con la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo reparatorio. Como forma de solucionar el conflicto penal. ¿Acuerdo reparatorio? Bueno. ¿Qué sería? ¿Reparatorio? ¿Le paga los arreglos de la camioneta? Claro. Quiero reparar lo del vidrio. Quiero reparar lo del vidrio. Pues yo igual estoy preocupado por Robert. ¿Por qué, Monti? No, no terminó de recuperarse la pintada en la casa. Robo Silva. Ahora con esto de la camioneta. No sé si sale solo Robert de esto. Sin medicación no creo. Sin medicación no creo que salga. Bueno, vamos arriba. Tengo muchas. ¿Cuántas tengo noticias? Qué bien, Monti. ¿Cuántas noticias? Ah, esta no la dije. Me la atreveró todo. ¡Ah, es coca! No, lo de la reina. La presenté yo. Sí, tenés razón, tenés razón. Claro, claro. Faltó la de la NASA también. No, digo, es bravo el momento que está viviendo Inglaterra también y el Reino Unido. Sí, claro. Porque se suman las cosas, ¿no? La elección del nuevo presidente. De la primera ministra. De la primera ministra. Lo del Brexit que ya había antes. Y bueno, y se separaron los Beatles. No sé si sabían. Y hace poco, hace dos meses. Qué informado, Vistamonte. ¿No lo invitaron a ir al funeral? Sí, pero no voy a velorio yo. ¿No? No, si fuera fiesta iba. Y además... ¿Qué? No conozco la familia, la conozco a ella. Y ella no va a estar, creo. Bueno, misión Artemis. La NASA suspendió el despegue de su cohete gigante a la luna debido a un problema con unos motores. ¿Te das cuenta, vos? Se calentó el cohete, parece. ¿Calientan los cohetes? Todo cohete calienta. Yo tenía un FIA-1 que me pasaba lo mismo. Me encanta hablar de cohete. Los equipos de ingenieros seguirán trabajando en el problema de filtración del motor hasta el próximo 2 de septiembre. Ah, ya pasó. Porque esta noticia es más vieja que la hubiera. Pero ahí se dio cuenta, ¿eh? Caí yo solo acá. Bueno, es lo que dijeron. Pero no sé, la verdad, la verdad es que los de la NASA se enteraron de que con lo del precio de la paridad de importación acá, iban a bajar la NASA y están esperando para cargar el cohete cuando baje acá, para cargar acá. Y ahí salen, ¿viste? Qué nervios los astronautas, ¿no? Subirse un cohete que está fallando y que el motor... No, en esta iba sin tripulación. ¿Y ustedes iban a poner unos maniquíes o algo? No sé para hacerlo más visual o qué, pero en realidad iba sin tripulación. ¿Tribulantes en esta? ¿Ibas sin tripulantes? Ajá. Ah, yo pensé que eso que van a visitar, que se van a pasear con la cosa, ¿no? No, en esta primera no. Hay que subirse ahí, después falla tres veces la van que falla. Claro, no, gracias, gracias. Es como cuando vas a salir, ¿viste? En avión y te vas a tener un problema técnico. Un problema técnico, ¿y qué iba a decir? Ay, mamita, volver a este avión. Ya está arreglado a los 15 minutos, guau. Disfruté. Vamos a arreglar. El problema es que se olvidaron, al final se olvidaron de apretar unos tornillos. Ah. Los ingenieros de la NASA, claro, son muy distraídos. No. Viven en la luna. Excelente. Ay, los suspendieron 40 minutos antes de la hora programada para el despegue. ¿Sabían? 40 minutos antes, además. Ay, los hicieron ir todos. Claro, ya estabas ahí cuando ya habías pasado por el frijol, los perfumes y los chocolates. Cámaras en directo, todo televisado, todo. Y pensar que hacía, pero no sé cuántos meses que venían preparándola. ¿Te das cuenta? Todo un laburro al cuete. ¿Un gallego? ¿Es el director de la NASA del gallego? ¿De la operación? No sabía eso. ¿Es un chiste, Cholo? No. No es un chiste. ¿El Cholo dice que sí? ¿Qué es así? Señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Disfruten del fin de semana. ¿Cuándo se va al interior? ¿Cuándo tiene función? ¿Cuándo tengo? No, no, todavía falta. ¿Qué suerte me lo dijiste? Ahora en octubre, ¿no es? ¿Qué suerte me lo dijiste? El martes, este martes que viene, voy a estar en Colonia. Martes 13. Vamos, todavía. No, no es el 13. Pará. El 7 de octubre dice acá. No, voy a estar en Don Bigote el martes. El martes en Don Bigote en la zona del Prado, Atahualpa, a la vuelta de la casa del Coco. Vamos a estar con el Coco ahí. Vamos. Haciendo cosas. Don Bigote se come espectacular y te reís. Siempre se produce la magia. Andá, Don Bigote, este martes. No te lo pierdas. Ja, 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 ja. Bueno...